El psicólogo deportivo cumple un rol preponderante y junto al equipo de coach es también responsable del éxito deportivo de un jugador de pádel. Junto al jugador y al entrenador, el psicólogo desarrolla un trabajo en conjunto donde su aporte principal es preparar mentalmente al jugador para que afronte las dificultades no técnicas que puedan disminuir su rendimiento deportivo. Es un deporte muy particular en el sentido de que también analizando las características de cada deporte en el pádel hay que salir a buscar el resultado. Si ganamos el primer set 6-0 no podemos especular o hacer tiempo porque hay que ganar otro set más para ganar el partido. Entonces va a haber una serie de situaciones críticas en todo partido que nos exijan mentalmente más que otros deportes quizás en esos determinados momentos. Pienso por ejemplo en situaciones de afrontar un quiebre en contra o tener una oportunidad de quiebre a favor, situaciones de tie-break que son situaciones que exigen el máximo de concentración en lo que se está haciendo, el máximo de control de depresiones y una fortaleza mental necesaria para dar cuenta de esta situación y remontarla. A través de diversas técnicas como la relajación, la autoconfianza y la visualización, el psicólogo deportivo facilita las herramientas que ayudan al jugador de pádel a actuar adecuadamente potenciando su rendimiento. Se puede trabajar de diversas maneras, una de las formas es trabajar a nivel de pensamientos, a nivel de cómo el deportista vive esas situaciones críticas, qué significa para este deportista tener un quiebre a favor, tener un quiebre en contra y tratar de, vuelvo con lo mismo, de poner esa situación en el contexto, aislar la realidad del contexto y centrarse en la ejecución. Muchas veces se da una serie de desniveles entre lo que pasa en entrenamiento y lo que pasa después en competencia, por esta atribución que se le hace a la competencia de algo muy significativo. Entonces el pensar en todo eso hace que nos alejemos de la ejecución. Entonces por ahí un jugador que en entrenamiento ejecuta una variedad de golpes y lo hace en buena forma, después en competencia muchas veces en situaciones críticas no puede repetir esa performance. Entonces hay que tratar de aislar ese contexto y concentrarse en lo que se está haciendo. Hay estrategias de control de pensamientos, de extensión de pensamientos negativos, de tratar de no anticiparse la situación y de jugar punto por punto, de tratar de resolver situaciones para pasar a otras situaciones, pero siempre hay que tratar de verlo desde ese lugar. En el padel, así como en el tenis, es muy importante el punto por punto. El anticiparse generalmente nos lleva a la pérdida de esta sensación de control de partido. Cuando llegamos a esa pérdida de sensación de control es cuando empiezan a aparecer los errores en cadena. El padel es un deporte donde el jugador está sometido a presiones y tensiones de su propio cuerpo y del exterior. La psicología deportiva ayuda a controlar los factores que afectan el rendimiento del jugador, potenciando la toma de decisiones acertadas en las situaciones críticas durante la competencia. Lo principal ahí es tratar de detener estos pensamientos, para tratar de frenar esta situación de ansiedad, que inclusive es tener angustia muchas veces cuando las cosas no salen. Tratar de usar las pausas entre los puntos, el punto del tiempo antes de los saques, tratar de reestructurarse nuevamente y volver con lo que se ejecutó, lo que se planificó previamente como plan de juego. Tratar de ejecutarlo sacándole toda esta presión de la situación crítica. Pero es muy importante ahí que el deportista tenga un buen registro de lo que está pasando, trate de tener un buen control y trate de seleccionar herramientas que sean óptimas para ese momento. En el momento del partido quizás lo óptimo sería trabajar a nivel pensamiento, tratar de detener de alguna manera toda esta avalancha de pensamientos negativos que se vienen cuando las cosas no salen. Y eso es lo que se va a trabajar previamente en consultor y se trata de que el deportista nos lleve a la cancha de manera autónoma en un momento ya desarrollado de un trabajo psicológico. La audiencia de una competencia deportiva, así como la prensa y el entorno, son factores externos que pueden incidir positiva o negativamente en el desempeño del jugador de pádel. De allí la importancia del entrenamiento mental para poder superar los obstáculos externos favoreciendo el rendimiento deportivo. El tema del público es muy variable. Ahí ya depende mucho de la personalidad que tenga este deportista. Es una variable más que juega. Puede jugar a favor o puede jugar en contra. Tenemos muchos casos. Hay jugadores como, ya yendo al plano del tenis, que es un deporte muy similar, como Berlok en Copa Davis, que es un jugador que realmente se motiva e inclusive empezó a crecer profesionalmente el ranking a partir de lo que le genera la Copa Davis. O en Albandian históricamente, que siempre fue un jugador copero, que jugar con la presencia del público rival lo motivaba. Lo motivaba de tal forma que muchas veces no se correspondía a cómo estaba en el circuito en ese momento a cómo rendía en la Copa Davis. Entonces, esos son casos de jugadores que se pueden llegar a ver motivados en la situación del público. De la misma manera, hay jugadores que pueden verse afectados de manera sobremanera por esta cuestión del factor externo del público. Y en ese caso habrá que trabajarlo como un factor más, como un elemento más que tendrá que controlar. Es parte también de esta resolución de problemas que plantea el deporte. El deporte profesional, es también un espectáculo. Entonces, este hecho implica que hay gente en la cancha, que hay gente viéndolo en televisión, que hay gente que lo va a ver millones de veces en cuanto a reproducciones por distintos portales de Internet. O sea que la mirada del otro siempre está, presencialmente o virtualmente. El análisis del otro va a estar siendo. Es un elemento con el que el deportista profesional tiene que convivir y tiene que saber sobrellevarlo. Es parte de los factores a controlar a nivel externo. Así como los sponsors, los entrenadores, la prensa en general. El ejercicio físico activa las neuronas y por tanto beneficia el aprendizaje, la memoria, la concentración y muchas capacidades que son importantes desarrollar de jóvenes y mantenerlas despiertas y activas a medida que se crece. Los esperamos la próxima semana en Salud Más Deportes, el programa que promueve la práctica deportiva saludable. Desde adiós, en T-R a 6 4 3 7 600 Gracias por ver el video